...que sea un segundo con un ser querido, escuchar su voz, escuchar la mirada, que te dé un abrazo para sentirte contenida. El desafío de El Congelado seguramente marcará una vez más después en la casa. Aunque ellos no puedan emocionar, ni moverse, ni hablar, ni hacer nada, recibiendo en la casa el único que ama le va a dar la fuerza necesaria para salir aislados. El Congelado, el desafío que marca una vez más después. Este martes, gran hermano con Santiago de Moro. A las 15 días de la noche con... ¡Fue! ¡Gracias!